Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, se vuelve más serio y entrenaba en serio con Hiraiya? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Frustrado, y nuevamente por la hoja oculta. La última vez, él ladró y groñó y la hoja metió una cola entre sus piernas y se inclinó ante la presión. Terminó siendo engañado, pero la hoja se había doblegado para evitar la guerra. Esta vez los acontecimientos no se desarrollarían de la misma manera. Ya había guerra. Las exigencias serían un ejercicio inútil. Pero aún así, esto parecía algo personal. No podía ser que Konoha siempre se interpusiera en su camino. ¿Qué clase de juego estaba jugando Leaz? ¿No había anunciado ya que se interpondría en el camino de Iwagakure? Por supuesto, no había posibilidades de que trabajara Konoha. Tuvieron que ir a la guerra para resolver sus problemas. Ahí miró a Yujito y luego habló. Esperaba algo mejor de usted. Podríamos haber agregado otro arsenal a nuestra fuerza. Debería haberlo hecho mejor. ¿Qué tan poderoso era él? En realidad no lo enfrentamos en una batalla. Pero es poderoso. No tenía ninguna duda de que Naruto era un shinobi poderoso. Era un hecho que él estaba frente a su equipo sin siquiera parecer preocupado. Los había comprometido con un propósito y lo ejecutó a la perfección. Estás despedido. Ve y prepárate para la guerra. Hola. Todavía tenían dos Hinchuriki, pero sería un problema si Konoha tomara el seis colas, un momento decisivo de la guerra. El que tenía la fuerza abrumadora siempre ganaba una guerra. Mabui. Raikage-sama. Escribe una carta a Lokage y pregúntale si está tratando de provocar la guerra. ¿No estamos ya en guerra? Konoha y Kumo nunca han sido aliados. Lo sé. Solo quiero saber si están haciendo esto para conseguir los Hinchuriki o para que Kiri los respalde. Kiri puede ser débil, pero se convierte en otra cosa cuando se combinan con Tsunade para respaldar a Konoha. Existía esa posibilidad y no lo dejaba con pensamientos felices. Saberlo ahora era mejor que saberlo en el clímax de la guerra. Si esos dos iban a involucrarse, habría que tomar medidas de disuasión. Con Naruto desplomado en la silla frente a su escritorio, Tsunade repasó su breve informe sobre su misión. Mientras leía, miró hacia él, cada vez más impresionada por su madurez. Después de un par de minutos, dejó el informe y lo miró fijamente. No se estaba volviendo exactamente como su padre. Eran seres diferentes. No como los Sandaime pero quizás poseía un poco de su carácter. Si Kakashi hubiera sido un poco serio, tal vez el crecimiento de Naruto hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Tenía la capacidad de aprender. No era ningún genio. Pero una cáscara que podría llenarse con todo tipo de conocimientos y habilidades, y las reservas de chakra para hacerlo flexible como Shinobi en todas las formas de artes ninja. ¿Qué tan seguro estás contra otro hinchuriki? Que poseyera el biju más fuerte no tenía sentido si no podía controlar el poder. Lo que era de importancia material era el control y la capacidad de utilizar eficazmente todo ese poder. Grandes reservas de chakra no equivalían a un mejor luchador. En su juventud, Naruto lo había demostrado. No puedo perder. Lo digo en serio. Yo también. Se mostró casi indiferente ante la respuesta. ¿Arrogancia? ¿Exceso de seguridad? No parecía que esta persona hubiera permitido que esos demonios se arrastraran por su columna. Pero sus respuestas todavía la molestaban. ¿Por qué? Porque sé cómo luchar contra ellos en su estado transformado. Quizás el hermano del Raikage sería un problema. Es un shinobi hábil sin desplegar el poder de su biju. Pero como sé eso, no necesariamente querría luchar contra él en ese estado. Estado. Inmediatamente lo obligaría a transformarse y usar mi as. Fuinjutsu, Tsunade frunció el ceño profundamente. No sabía hasta qué punto Naruto había desarrollado sus habilidades. Su brazo derecho era un genial ejemplo de Fuinjutsu. Pasando de este tema, Tsunade se permitió sonreír. Lo hiciste bien. Estoy seguro de que Aya ahora pensará que tiene que tratar con nosotros. Considéranos que ya estamos en guerra. ¿Cómo era de esperar? Una sonrisa adornó a la princesa babosa, pero con un toque de tristeza. Estaba feliz de que él hubiera crecido, pero triste de que el manto de locaje pareciera ser un sueño abandonado. Era desconcertante cómo las cosas podrían haber cambiado, teniendo en cuenta la pasión con la que había hablado de ello en aquel entonces. ¿Pasión infantil? Pero fue ese sueño inocente el que la trajo de regreso aquí. Sabes, serías un buen okage. No eres un genio como tu padre o Hiruzen, pero tu aplicación de conocimientos es excepcional. En tu mejor momento, serás un monstruo o shinobi, hizo una pausa, empujando la respaldo de la silla. Pero supongo que eso no es algo que este pueblo merezca. La máscara de Naruto no se deslizó, ni siquiera un poquito. Levantó la vista por un momento y luego se puso de pie, caminando hacia la ventana con las manos cruzadas sobre la espalda. Mirando su reflejo, respondió. Reacción a cada acción. Pero veremos qué nos depara el futuro. Soy un shinobi de la hoja oculta, eso es un hecho. Sí. Lo importante ahora es la guerra. Debes concentrarte en liderar la aldea. No quieres ser el único okage que tiene un historial de perder una guerra. Tsunade resopló. Mis predecesores tenían shinobi expertos con quienes trabajar. Es culpa del pueblo que la generación actual no pueda superar a la anterior. Culpa al sandaime y a sus ideales de paz. Te juro que no pensarías que fue un estudiante del nidaime. Él era tu sensei, presionó Naruto. Pero los acontecimientos recientes no han ayudado en nada. La pérdida del clan Uchiha, el alboroto de Kyuubi y la invasión del sonido. Shinobi expertos como Orochimaru e Itachi se han ido. La desgracia ha estado de nuestro lado, Tsunade sonrió con tristeza. Pero debemos conformarnos con lo que tenemos. De hecho, estuvo de acuerdo Naruto. ¿Qué pasa con Utakata y Otaru? Voy a enviarlos a Kiri. Debería fortalecer una alianza. Danzo no va a estar de acuerdo con eso. Tsunade se encogió de hombros. No importa. No necesitamos otro Hinchuriki, Kumo no va a saber de tu secreto, ¿verdad? Causaría un problema. Naruto negó con la cabeza. No, dijo. Me aseguré de ello. Soy consciente del tipo de problema que causaría. Tsunade lo miró y luego miró fijamente su escritorio. Ella era muy consciente de esos sentimientos hacia la hoja oculta. Quizás lo que fue motivo de preocupación en el escenario fue la actitud de los aldeanos hacia Hinchuriki. Si alguna vez necesitas hablar de ello, no dudes en venir a verme. Mi puerta siempre está abierta para ti. Estaría más contento si fuera tu ventana. No le tomó un segundo a la princesa babosa procesar el significado de su no tan sutil indirecta. ¿No deberías jugar con gente de tu edad? Naruto se encogió de hombros. La edad no tiene sentido para un shinobi. El poder, las experiencias y las responsabilidades determinan la edad. Deberías saber esto mejor. A algunos de nosotros nos gusta mantener la ilusión de normalidad. Para los civiles, no para los shinobi. Quizás mi pensamiento sobre los shinobi sea demasiado, dijo. Creo que estoy bien de todos modos. Pero gracias por la oferta. Con la guerra en el horizonte, se acabó el tiempo para quedarse en las calles de este pueblo. La traicionera y sangrienta danza que fue la guerra conduciría a su desaparición y al inicio de un nuevo viaje. Sin duda, las cosas serían diferentes sin la guerra. Iba a ser un campo de batalla a muerte fría, pero un trampolín necesario para sus sueños. Hubo que hacer sacrificios. En este mundo, siempre había que dar algo para ganar algo. Los pacifistas solo perdieron todo lo que consideraban valioso porque se negaron a tomar decisiones difíciles. Naruto soltó un largo suspiro y se sentó en el suelo, bajo la sombra de un árbol. Había estado entrenando. Solo ha pasado un día desde que regresó, pero al no estar herido, no había ninguna razón para que no entrenara. Necesitaba estar preparado para sus planes futuros. Sin poder, no podría hacerlo todo. Sin embargo, no ignoraba que el poder no lo soluciona todo. Pero era el requisito principal para un shinobi. Al ver a Konohamaru caminar hacia él, levantó la vista por un momento. Ya era hora de que concluyera esto, pero creía que ya había hecho suficiente. Se puso de pie y puso una pequeña sonrisa en su rostro. Es comprensible que no fuera tan cercano como lo era al niño. Pero no era necesario un apego profundo para impartir habilidades y conocimientos. Esta será mi última lección para ti, Konohamaru. Así que quiero que escuches con mucha atención. Cambiaré mi enfoque para enseñarte. Konohamaru lo miró confundido. ¿Por qué durar? Porque ya no te enseñaré más. ¿Por qué? Los niños no sabían nada de la guerra. No tenían que preocuparse por eso. No iban a pelear. Se acerca la guerra. En los próximos días, no estaré en esta aldea pero sí ocupado. Incluso después de la guerra, no tendré tiempo para esto. Tu sueño es convertirte en Okage y quiero que tengas éxito. Pero el poder determina un Okage. Si eres débil, no te convertirás en uno. El conocimiento es importante, también lo es el poder para forzar las cosas. Un poco difícil para ti de entender, pero al menos entenderás esta lección. Konohamaru se quedó mirando, preguntándose a dónde iba esto. Él ya sabía sobre la guerra que se avecinaba. Pero él sabía que Naruto ya no hablaba de convertirse en Okage. Sacudió la cabeza. Lo mejor es centrarse en su entrenamiento. El Sandaime Okage fue genial, al menos en términos de ninjutsu. Cada Okage tenía algo especial. Tu abuelo fue genial porque podía usar los 5 elementos básicos. Entendía el jutsu mucho mejor que nadie. Incluso sin un linaje, él todavía lograste ser famoso como un dios de shinobi. Tienes un chakra inmenso, pero te falta control. Quieres atacar primero sin pensar. Morirás en la batalla. Tu abuelo no era así. Era inteligente. Un genio y usaba su mente bien. Pero eso no es lo que quiero enseñarte, le indicó a Konohamaru que se sentara mientras él también lo hacía. Tomemos a Gai como ejemplo, ¿cuál es su debilidad? Él no usa ninjutsu. No es necesariamente una debilidad. ¿Qué hace que eso sea una debilidad? Konohamaru se quedó mirando. Gai es rápido, probablemente te vencería antes de que tuvieras la oportunidad de hacer señales con las manos. También es un luchador de corta distancia, lo que significa que necesita estar más cerca para pelear contigo. Una persona que es, en el mejor de los casos, mediocre con taijutsu. A pesar de un enorme arsenal de ninjutsu, probablemente perderá contra Gai si le permiten acercarse. La debilidad de Gai es que si está luchando contra alguien con genjutsu, es probable que pierda a pesar de su poder. Naruto hizo una pausa. Entonces, si estás luchando contra Gai, ¿qué haces? Usa genjutsu. ¿Por qué? Él usa taijutsu. Chakra, desde mi punto de vista, diría que alguien como Lee tiene los mismos niveles de chakra que un civil. No entrenan chakra porque no pueden usarlo. Entienden la debilidad y saben cómo explotarla. Contra un luchador de corta distancia, mantienes la distancia, si no tienes confianza. Dijo Naruto. Ahora, ¿cuál es mi debilidad? No tienes ninguno. ¿Qué te hace decir eso? No puedo vencerte. Solo porque no puedas vencerme no significa que no tenga una debilidad. Simplemente significa que no has encontrado una. He aprendido taijutsu, ninjutsu, kenjutsu y genjutsu, y fuinjutsu. Los primeros tres, cada dos shinobi deben conocerlos. Naruto hizo una pausa, preguntándose si tiene sentido. Digámoslo de una manera que lo entiendas. El raikage es probablemente la persona más rápida. Usa taijutsu. Es un luchador de corto alcance. Apesta con genjutsu y requiere un contacto cercano para pelear. Si estoy peleando contra él, no lo haría. No trato de competir con él en velocidad. Conozco fuinjutsu y algunas habilidades defensivas. Porque sé que el raikage requiere su capa relámpago para su velocidad y para complementar su taijutsu, puedo solucionarlo. Se levantó y se alejó de Konohamaru. Saca un kunai y atácame con toda la intención de matarme. Konohamaru no dudó. De todos modos, no era como si fuera a golpear. Sacó un kunai y corrió hacia el rubio, apuñalando el kunai hacia adelante, justo en el estómago. Naruto reaccionó sacando su mano derecha y el kunai apuñaló la palma de su mano. Konohamaru rápidamente intentó retroceder, pero Naruto lo agarró por el cuello. Sin hacer nada, empujó al genin hacia atrás. Nichan, ¿estás bien? Naruto negó con la cabeza. Recibí el daño de buena gana. A veces, si el oponente es más rápido y no puedes dejarlo atrás, debes dejar que te lastimen. Me permití que me lastimaran, solo para poder tener una apertura. Tú, al apuñalarme, me permitiste agarrarte. Si ese fuera el raikage, un simple toque y le habría aplicado un sello que suprime el chakra. Habría perdido su capa de relámpago. Y su ventaja se ha ido. Eso es un poco difícil. ¿Qué pasa si te lastimas demasiado para seguir luchando? Conoce tus límites y si vas a hacer una jugada como esta, deja que sea tu último recurso y asegúrate de no fallar porque si fallas, mueres. Dijo Naruto. Lo que estoy tratando de decirte es que estudies el libro de bingo. Conoce las fortalezas de tus oponentes y sus debilidades en la batalla. Levantó un dedo índice. Yo uso Fuinjutsu. Para ti, alguien que contiene un bijulo es un oponente peligroso, pero no para mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tú también eres un contenedor? No, Naruto sacudió la cabeza. Porque uso Fuinjutsu, puedo simplemente suprimir el poder del biju dentro de ellos. La mayoría de los Hinchuriki dependen demasiado del poder de su biju que ni siquiera refinan sus habilidades. Si suprimes su biju, se vuelven simplemente shinobis normales. Naruto creó un clon. Ya te he hablado de un luchador de corta distancia, la pregunta es, ¿qué clase de shinobi eres? ¿Distancia corta? Naruto asintió. Empleas Taijutsu y Ninjutsu como principales herramientas de enfrentamiento. Tu Ninjutsu no es de larga distancia. Es de corto y medio alcance. Entonces, si te enfrentas a alguien que no te permite acercarte, ¿qué haces? El rubio levantó una mano. No busques una respuesta. Este clon te obligará a experimentar la respuesta. No te permitirá acercarte y no concluiremos esto hasta que descubras lo que debes hacer, no necesitas para tener éxito contra mí, solo necesitas un plan que funcione. Esa fue una lección bastante interesante, dijo Hiraiya, mirando a Naruto, que estaba sentado en una pose meditativa debajo de un árbol. Balanceando su pierna derecha, añadió el Shami. No recuerdo haberte enseñado nunca algo así. Eso es porque has perdido tu camino como Shinobi. Te concentras demasiado en el poder que en la habilidad, respondió Naruto sin abrir los ojos. Kakashi puede haber insinuado tales cosas. Siempre hablaba de mirar debajo de debajo. La aplicación es diferente pero el principio es el mismo. Entrenaste a un mejor Shinobi como lo hizo Naruto con Konohamaru. Si el niño tomara en serio las palabras de Naruto, seguramente se convertiría en un mejor Shinobi. Tenía la capacidad. Y al parecer la voluntad. Pero había una pregunta sobre por qué Naruto se interesó tanto e hizo lo que hizo con tanta precisión. No se atrevería a preguntar. Tratar de sugerir que Naruto estaba haciendo cosas sospechosamente cuestionables no le daría ningún punto. No estoy cuestionando el método. Es simplemente que estás haciendo un trabajo mucho mejor como maestro de lo que hubiera esperado, sonrió. Quizás un poco más que la forma en que el Sandai me enseñaba a sus alumnos. Es tu visión de la vida y tu enfoque de la lucha lo que determina cómo enseñas. Intentas plantar tus ideales en tus alumnos, pero yo simplemente le enseño habilidades y allano el camino para su propio destino. Un estudiante siempre debe tomar los ideales de su maestro. Se toman estudiantes para pasar la antorcha. Hagan eso con sus propios hijos. El hecho de que deban transmitir sus ideales significa que no han logrado llevarlos a cabo. Todos deberían tener la oportunidad de elegir sus propios caminos. Es lo que resalta nuestra individualidad. Mi camino es mi camino. Solo puedo enseñárselo a alguien que quiera seguir ese camino. Hirai ya entrecerró los ojos. Experto. Las experiencias te enseñaron muchas cosas. Naruto aprendió las cosas por las malas. Aprendió a través de experiencias. Era seguro decir que había probado y probado lo que hablaba. ¿Es por eso que te niegas a aceptar mis ideales? Te respeto como Shinobi y tus habilidades. Pero tus ideales son otra cosa. Naruto sacudió levemente la cabeza. ¿No viniste a verme, verdad, sensei? Prefiere meditar en paz. También necesitaba aprender a usar el poder del zombie entrenando con él dentro del sello. Ayudó a evitar fugas de chakra y destrucción que de otro modo causarían preocupación en la aldea. Háblame de tu mano derecha. Secretos shinobi. ¿Y me llama sensei? Por ahora. El futuro no se podía predecir. Él no tenía una relación furtiva con el destino que le susurraría al oído los acontecimientos del mañana mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Siempre tuvo que tener cuidado de no revelarlo todo. Por si acaso. Naruto abrió los ojos y miró su brazo por un segundo antes de responder. Principalmente, el Fuinjutsu se usa para sellar cosas en algo. Realmente puedes sellar cualquier cosa, con Fuinjutsu. Las etiquetas explosivas se crean sellando chakra en un trozo de papel y luego liberándolo todo de una vez. Siempre necesitas un objeto que contenga lo que sea. Tú sellas. Mi mano es un contenedor. Puedo sellar cualquier forma de chakra dentro de ella. Para ti, se llama absorción. La idea principal para hacerlo era tratar de combinar los 5 elementos básicos para ver qué tipo de jutsu crearía. El contenedor puede liberar cualquier cosa que haya sellado dentro de él. Chakra. ¿Sólo puedes sellar chakra dentro de él? Por ahora, sí. Trabajar con chakra es mucho más fácil. Pero cualquier otro material se vuelve difícil. Necesito mejorar mi comprensión del arte antes de realizar mejoras. Cambiando rápidamente de tema, Naruto habló una vez más. ¿Qué crees que planean hacer Peino Nagato en esta guerra que vamos a librar? No lo sé, no era que no se diera cuenta de que Naruto lo estaba alejando del tema. Pero esto era simplemente importante. Realmente no puedo decirlo. Pero sea lo que sea, va a ser grande y debemos tener cuidado con cómo lo manejamos. Considerando su poder. De hecho. Cualquier hombre que pueda vencer a Hiraiya en modo sabio hasta una pulgada de su vida merece ojos especiales. Si no fuera por la seriedad del tono de Naruto, Hiraiya habría pensado que el rubio se estaba burlando de su derrota. Eso es lo que vine a discutir contigo. ¿Qué hacer con él pero sensei, por qué esta discusión conmigo? No deberías hablar con la princesa Tsunade sobre esto o con uno de los líderes como Shikaku. Ni él ni Hiraiya tomaban decisiones en la aldea. ¿Casas de energía? Podría hacerse pasar por eso. El Sanin tenía licencia para vagar libremente, pero no hacía lo que quería en asuntos que amenazaban la seguridad de la hoja oculta. Ya he hablado con ella. Estoy hablando contigo porque si es necesario luchar contra él, eres el único en quien puedo confiar para ir a la batalla conmigo sin tener que preocuparme por mi espalda. Kakashi Ogai. Es una batalla de resistencia. Kakashi no puede sobrevivir a esa batalla. Es hábil como Honin y lo respeto por eso, pero tiene severas limitaciones que no pasarán si necesitamos ganarle a Nagato. Ya veo, Naruto cerró los ojos, adoptando una mirada pensativa. Si ese es el caso, ¿qué sugieres? Ya he compartido contigo lo que sé sobre él. ¿Cómo pelearías contra él? Esa es una pregunta difícil. Obviamente, intentar enfrentarlo de frente con la mayor fuerza solo resultará en destrucción. Estoy seguro de que soy capaz de sobrevivir a cualquiera en términos de resistencia, pero la confianza no es igual a rendimiento, hizo una pausa. Soltando un largo suspiro. No lo sé. La información privilegiada es importante, pero no sé cómo la manejaría. Él no es la prioridad. La guerra sí lo es. Pero existe la posibilidad de que aparezca durante la guerra. Debemos estar preparados para eso. De hecho, asintió Naruto. Supongo que debemos entrenar juntos. Un pensamiento desagradable, pero Naruto no tenía planes de luchar junto a los Sanin contra Nagato a menos que no hubiera otra opción. Revelar demasiado a todos resultaría en su propia perdición. Naruto estaba parado en la entrada de su puerta, mirando a Ino, quien había llamado un momento antes. Una persona curiosa. La necesidad de saber cosas que no le preocupaban era preocupante. ¿No sabía que una vez la curiosidad mató al gato? Es cierto que pertenecían a la misma generación y básicamente crecieron juntos en sus años en la academia, pero decir que eran amigos era un poco exagerado. Es cierto que Ino estaba mucho más cerca ahora que nadie, al menos desde que regresó a la aldea. Pero fue su mirada inquisitiva la que le hizo difícil abrirse. No es que alguna vez fuera un libro abierto para nadie, pero ella le hizo poner una pared extra, por si acaso. Supongo que debería haber esperado una aparición tuya. Eso es correcto. El hijo del Yondaime Okage. No tenía nada de especial. No había nada noble en ello. De hecho, Naruto probablemente nunca permitiría que lo llamaran así. Los líderes de esta aldea eligieron llamarlo Uzumaki, y así será Uzumaki. Por supuesto, existía el problema de que el nombre Namikaze lo eclipsaría, al menos en este momento. ¿Estás seguro de que tu padre estará feliz con que su pequeña entre a la casa de un niño? Ino puso los ojos en blanco. Como si fuera mi primer tomo aquí. Me siento un poco feliz hoy. ¿Me vas a dejar entrar? Naruto se hizo a un lado y permitió que Ino pasara. Cerró la puerta detrás de él y la siguió mientras ella caminaba hacia su sala de estar. Él se sentó a su lado en el sofá, con el pie derecho doblado sobre él, y ella lo miró fijamente. Me hubiera gustado que caminaras hacia el dormitorio, pero podemos hablar, sonrió un poco maliciosamente. Estás pensando en algo pervertido. Naruto se encogió de hombros. Para nada, estiró su derecha, pasando sus dedos por el muslo izquierdo de Ino. Dejó de ver su cambio de expresión. Estoy pensando en liberar un poco el exceso de energía. No quiero morir. Naruto se rió. Nadie muere. Todo el mundo muere, pero no por eso. Ino se resistió a sonreír. Un adulto con su propia casa, ese era Naruto. Si alguien hubiera dicho que había visto el futuro cuando todavía eran mocosos de la academia y había visto que Naruto se convertiría en esto, habría gritado fraude y habría liderado las llamadas para quemar a la bruja mentirosa. Pero aquí estaba él. Un joven encantador. No tenía nada que ver con los rumores sobre sus padres, solo con su encanto personal. Casi podría enamorarse de él. Haces todo lo posible. Soy una buena persona, creo que todos debemos disfrutar la actividad. No solo debo estar feliz con la liberación, sino que tú también debes disfrutar, dijo Naruto. Tsunade ciertamente daría cede esto, pero por supuesto, no iba a hablar de eso. Por ahora. Finalmente has superado tu negación. Ino cruzó las manos sobre el pecho y las mejillas ligeramente hinchadas. No fue una negación, simplemente era difícil de creer. Y ni siquiera te molestaste en intentar convencerme. Es algo irrelevante, Naruto se encogió de hombros. Pero esa es la verdad. Y por supuesto, que yo soy el hinchuriki del Kyuubi. ¿Quién lo hubiera adivinado? Las cosas cambian. Era casi ridículo lo rápido que las cosas pueden cambiar a tu alrededor. Ino sonrió, pero era bueno que Naruto estuviera teniendo buena suerte. Tuvo una infancia horrible, peor porque era hijo del hombre que algunas personas en este pueblo adoraban. Al igual que el kazecaje, Ino sacudió la cabeza. Yo delgado, se detuvo cuando Naruto se abalanzó sobre ella. Suavemente, de repente se abalanzó, empujándola hacia atrás mientras se ponía encima de ella. Sintió su mano izquierda, acariciándola alrededor de su vientre, mientras su derecha susurraba en su mejilla derecha. Ella lo miró fijamente a los ojos, tratando de bloquear el sentimiento que sentía, solo para poder intentar descifrar sus intenciones, pero como siempre, sus ojos eran ilegibles. Llegaste en un buen momento. Es posible que no tengamos más oportunidades para esto si la guerra se avecina. ¿Qué tan cerca está? Suficientemente cerca. Naruto se inclinó y capturó sus labios. Suave, su aroma invadió su nariz. Siempre fue un aroma excitante. Sus ojos ya estaban cerrados, a veces, él abría los ojos solo para observar la expresión, incluso si estaba demasiado cerca para verla. Cerró los ojos y deslizó la lengua dentro de su boca. Ella era toda acogedora, un poco enredada, y sus manos ya estaban desgarrando su camisa. Ella lo apartó. ¿Qué me pondré cuando llegue a casa si me vas a rasgar la ropa? Siempre puedes ponerte una de mis camisas. Y no tienes que irte ahora. Puedo prepararte algo para comer más tarde. Mi papá me matará. Naruto se rió. ¿Hasta cuándo vas a ser la niña de papá? Tanto como viva. El olor a guerra hizo que los andú observaran las calles y callejones de la aldea con ojos de halcón. Moverse era peligroso. Un solo paso en falso y te pillarían moviéndote en lugares donde se suponía que no debías moverte. Fue especialmente desafiante ya que Tsunade impuso un toque de queda en la aldea. La guerra ya estaba sobre ellos. Mañana, o incluso ahora, uno de los enemigos podría estar marchando y sería enviado a derramar sangre. Mentalmente, tenía que prepararse para eso. La gente moriría. Incluso aquellos que le importaban. La vida imponía limitaciones a todos. Los deseos y anhelos no garantizaban el éxito. Se podría desear, pero las capacidades no materializarían los deseos. Después de lograr escabullirse de las calles hacia el Bosque de la Muerte, Naruto dejó escapar un largo suspiro. Al menos, su técnica de sigilo era buena. Podría llevar a cabo eficazmente trabajos de asesinato. Él sonrió. Se habría revelado ante ese tipo de trabajo cuando era un geni. Pero ahora, nunca lo pensaría dos veces. El bosque no estaba vigilado. De todos modos, no era un lugar seguro. Ni siquiera tenía un buen recuerdo de este lugar. ¿Estás tratando de meterme en problemas con la hoja? Itachi apareció desde la oscuridad, debajo del árbol en el que se sentaba Naruto. El Uchiha se mezcló sigilosamente entre las sombras antes de responder. No sabía que el pueblo estaba en máxima seguridad, podrías haber entrado tú mismo. Los antiguos shinobi de Leaz conocen el camino por la aldea. Para Itachi sería sencillo. Simplemente haría genjutsu a cualquiera que se cruzara con él. Pensando en esto, Naruto se preguntó si sería capaz de usar el genjutsu de Shambi en un área amplia como una aldea. Sería un jutsu peligroso si pudiera desatarlo para afectar a toda una aldea. Que te atraten está fuera de discusión. Pero al menos siempre puedes decir que estás intentando entrenar. Que conveniente. La guerra está sobre vosotros. Siempre debéis estar preparados. Es la guerra la que te ha convertido en este pacifista. Por supuesto, todavía no entiendo ni tú ni tus intenciones, pero eso no me molesta. Fue simplemente porque tales intenciones no estaban dirigidas hacia él. Sería problemático si el Uchiha tuviera sus ojos puestos en él. Para ser un oponente, Itachi era alguien que no querías tener. Entendía bastante bien las reglas básicas de los shinobi. ¿Qué quieres de mí? La última vez que hablamos, me dijiste que podría ser la última vez que hablemos. Itachi ignoró esto. ¿Cómo estás Asuke? No lo sé. Pero tal vez lo sepa pronto. Está siendo entrenado por Danzo. Ya veo, Itachi hizo una pausa. Tal vez debería hacerle una visita a Danzo, en cualquier caso, realmente no tienes ningún respeto por mi hermano pequeño, ¿verdad? Naturalmente, esto hizo que las cosas fueran sospechosas. Itachi ni siquiera pensó que Naruto fuera tan leal. Le gustaba pensar que era un gran juez de carácter. Incluso con todas esas miradas sospechosas, no sintió ninguna malicia, especialmente hacia la hoja. Si hubiera alguno, se habría asegurado de intentar algo, por el bien tanto de Sasuke como de Leav. El hecho de que Naruto ya no se preocupara por Sasuke complicó un poco las cosas. ¿En quién confiaba con Sasuke? Naruto solo había prometido una cosa y la había cumplido. Sasuke con Danzo era algo que nunca quiso, pero en esta situación, probablemente fue el mejor resultado. Hay otras prioridades para mí. Sasuke es capaz de tomar sus propias decisiones. Haga lo que haga, debe ser capaz de enfrentar la música. No es un niño al que hay que tomar su mano y mostrarle cómo caminar, dijo Naruto. En un tono plano. Tú lo preparaste para este camino. Un error de juicio de mi parte. Admitió Itachi. Si la hoja no tiene cuidado, puede acabar siendo destruida en la guerra. ¿Qué te hace decir eso? El líder de Akatsuki tiene una agenda que no conozco del todo. Pero lo que sé es que Konoha podría estar en peligro. El líder guarda un profundo rencor contra la hoja. Estoy seguro de que se debe a la historia de la hoja en guerras pasadas. Bueno, nuestros pecados eventualmente nos alcanzan. Pero este líder es Nagato, ¿no? Hiraiya me dijo que entrenó a Nagato hace años. La razón del resentimiento es fácil de adivinar. No tiene nada que ver con Hiraiya, Naruto miró hacia abajo. Por un momento antes de agregar. ¿Y qué hay de tus propias acciones? La última vez que hablé contigo, te dije que sería la última vez que hablaríamos. Pero lo que nunca te dije fue el detalle. Hay un hombre que se hace llamar Madara. Él es parte de Akatsuki y ha estado tratando de hacer que Nagato haga algo. Pero no se confía en él. Quería convencer a Nagato para que se deshiciera de él, pero aún no era el momento para eso. ¿Sería este el mismo Uchiha responsable de la muerte de mis padres? Itachi notó que hubo un cambio en el tono de Naruto. ¿Cómo sabes eso? Un Uchiha manipuló al Kyuubi. Y hay muy pocos vivos en este momento. ¿Son solo tres, no? Por no decir que tenía conocimiento interno. El Kyuubi ya había compartido algunos de esos detalles con él. Es él. Entonces, si hay un plan para matar a ese hombre, quiero ser parte de él. Alguien tiene que pagar por la vida traicionera que me he visto obligado a vivir. Si él no hubiera aparecido esa noche, habría sido asesinado. Feliz, tuve una vida hermosa con mis padres. Pero muchos me miraban con desprecio y me condenaban al ostracismo. Odio, Itachi le hizo una pausa, levantando la vista por un momento. Fue mucho más profundo. Este odio hacia Madara era otra cosa. Fue un poco aterrador. Mucho más aterrador fue que Naruto haya logrado ocultarlo todo este tiempo. Ni una sola vez ha mostrado este desprecio por nadie. Ni siquiera Konoha, incluso cuando una vez habló con franqueza sobre la forma en que lo trataron y sus sentimientos encontrados. Es algo malo. La venganza es mala. Bueno, a menos que sepas controlarla. ¿Miras a Sasuke? Él piensa en la venganza. Lo gobierna y la única persona que puede corregirlo eres tú. Aún no me has dicho por qué. Tú viniste aquí. Quiero que estés preparado para la guerra. Y Sasuke también. Hay algo que te voy a dar. Y dile a Danzo que vendré y haré con Sasuke hasta la muerte. Intentaré marcar su camino siendo honesto con él. A él. ¿Vas a morir? Itachi negó con la cabeza. No, dijo. Hay un jutsu que Nagato conoce. Voy a emplearlo, pero requerirá tu ayuda para que Danzo no obtenga mi cuerpo y él junto con Sasuke crean que estoy muerto. Puedo arreglar eso, dijo Naruto. Sin duda, Itachi siempre pensó en Sasuke. Quizás fueron los hermanos mayores. Naruto nunca entendería realmente eso. No tenía hermanos. Su madre y su padre murieron. Pero no me estás dando nada. Es cierto, ya me has dado otro regalo. Pero tal vez sea porque ya lo has usado contra mí para asegurarte de que nunca se use contra la hoja. Mi regalo fue simplemente una muestra de mi agradecimiento. Prometiste que traerías de vuelta a Sasuke. Y esperaba que tal vez reavivaras tu amistad con Sasuke, Naruto resopló. Bueno, eso no es inútil. Él dijo. Si Sasuke está dispuesto a cambiar, entonces puede suceder. Es un hecho que alguna vez fue mi mejor amigo. Tu hermano casi muere para salvarme. No importa lo que haya hecho, no puedo, conscientemente, olvidarlo. No habría muerto por el ataque de Aku ya que nunca tuvo la intención de matarlos, pero Sasuke no lo sabía. En algún momento, Sasuke había pasado por alto su orgullo y egoísmo para cuidar de él. Tal vez una parte de mí desea que se convierta en una mejor persona. Cuando estaba dispuesto, sin importar lo mucho que meditara, era un buen compañero de equipo, Naruto sacudió la cabeza. La razón por la que continúas con esto es porque eres consciente de mis sentimientos. No iría tan lejos, pero consideré que ese sería el caso. También eres una persona en la que puedo confiar. Sin embargo, parece que no puedo afirmar completamente que eres leal a la hoja. Incluso si tienes malicia hacia él, no es nada que te lleve a buscar su destrucción, la gente puede sorprenderte, Itachi. El engaño es parte del comercio shinobi, Itachi no lo discute. Me comunicaré contigo cuando esté listo. Vine aquí especialmente porque quiero darte algo. Y quería saber cuál es tu posición. Oh. Naruto miró hacia abajo. ¿Dónde estoy? Eventualmente dejarás la hoja oculta, pero no estarás lejos de ella. En esta guerra, lucharás por ella, para mí, eso es lo más importante. Sin su hinchuriki tirando del peso, Konoha podría no sobrevivir. Y es por eso que sigues comprobando. Para asegurarte de que Leaz sobreviva a la guerra. Si Sasuke no lucha por Leaz, al menos yo debo hacerlo. O al revés, sabes esto, pero no parece que te moleste. Naruto se encogió de hombros. Nos usamos unos a otros para alcanzar nuestro fin. Así son los shinobi. Además, tengo un poco más de curiosidad acerca de ti y de todo lo que rodea a los Uchiha. Esto es parte del aprendizaje. He llegado a comprender que uno no es capaz de tienes más conocimiento y experiencia. Tu visión de la vida es muy diferente a la de Jiraiya o cualquier otra persona cercana a mí. Estas diferentes percepciones me ayudan a crecer como persona. ¿A qué final? ¿Quién sabe? Pero lo que es obvio es que un niño debe crecer. Si te limitas a lo que tienes delante, te pierdes todo lo que te rodea. La vida no termina dentro de la hoja. Todavía tengo que hacerlo. Llegar a mi mejor momento. En realidad todavía soy solo un mocoso. Debo aprender. Debo acumular para crecer. Las lecciones de la vida no son solo de tus maestros sino de cada experiencia. Si no hubieras visto la guerra, no habrías cambiado. Lo que sucede después de las experiencias es algo que nadie sabe, pero no debemos tener miedo a lo desconocido. Te he estado esperando durante una hora. Tsunade exclamó tan pronto como Naruto entró en una instalación subterránea debajo de la torre Okage. Tsunade lo había convocado para comenzar con su experimento en su mano derecha con las células en Ju. Lo que no quería comprender eran todas las complejidades médicas. Sin embargo, fue un buen experimento que prolongaría su vida y le daría un arma en la batalla. Las heridas eran inevitables, a veces cuando se enfrentaba a oponentes más duros. La recuperación de tales heridas fue la diferencia entre la muerte y la supervivencia. Naruto se encogió de hombros con indiferencia. No hay necesidad de ser tan impaciente. A Shizune le está yendo muy bien como Okage. No es que esta sea la primera vez que lo hace de todos modos. Normalmente, ella lo hace cuando estoy borracho y no puedo trabajar, pero ese no es el punto. El punto es que llegó tarde, dijo Naruto, deteniéndose frente al Okage. Miró a su alrededor. Eran solo ellos dos. Este lugar parecía más bien un mini laboratorio. Había una cama y algunos equipos de laboratorio a los lados. Sin embargo, nada tan sofisticado como lo que Orochimaru tiene en sus madrigueras. Mis disculpas, me quedé un poco dormido. Tuve una noche bastante agitada. Tsunade levantó una ceja. La astuta sonrisa en sus labios sugería algo. ¿Una mujer? Una niña, Naruto se inclinó, su rostro a solo unos centímetros del del Okage. Preferiría pasarlo contigo, Tsunade puso su mano derecha en su rostro para intentar alejarlo, pero Naruto agarró la mano por las muñecas, sonriendo. Tus manos son bastante delgadas. ¿No pensarías que son las mismas manos que destruyen cosas? Dijo antes de acercarla repentinamente. Ella se estrelló contra su pecho y Naruto rápidamente capturó sus labios. Aunque un poco sorprendida, ella respondió al verso durante un par de segundos antes de alejarlo con fuerza. Ella lo fulminó con la mirada. Esto no va a convertirse en algo, luego soltó un largo suspiro. Naruto no se desanimó. Pero dime, ¿te divertiste, no? No te ofendas, pero no te estás volviendo más joven. Deberías divertirte mientras puedas. No quieres envejecer solo y miserable. He tenido una buena cantidad de problemas y felicidad, Tsunade se encogió de hombros. Si no te vas a portar bien, tendré que cortarte el brazo para poder hacer lo que quiero hacer. Bueno, no queremos eso. Acuéstate en la cama, le indicó Tsunade. Cuando Naruto lo hizo, Tsunade le puso un dedo en la frente. Tienes que estar inconsciente por un tiempo. Me temo que no me concentraré mientras hablas. Simplemente no me desnudes mientras lo hago. No será nada que no haya visto antes. Naruto miró fijamente su mano derecha, intentando moverla. Se sentía diferente, como si ya no fuera parte de él a pesar de que su cerebro todavía podía controlarlo. Los agentes extranjeros que trabajaban dentro de él lo hacían un poco pesado e intentaban dominarlo, tratando de moverse hacia todo su cuerpo. Tendría que adaptarse a esto. El hecho de que esto solo se hiciera en su mano derecha significaba que debía tener cuidado con sus niveles de chakra. Esto no fue perfecto. Tsunade había dicho que estudiaría su mano más a fondo para ver cómo reacciona a las células. Naruto miró hacia un lado y escuchó pasos. Él sonrió. Me preguntaba cuándo vendrías a verme. Guren frunció el ceño. No me gusta esto de ti. Simplemente no te gusta que alguien actúe como superior a ti. Lo cual es bastante divertido ya que te humillaste ante Orochimaru. Él era mi maestro. Tú no lo eres. Nadie lo es. No me digas que eres una de esas personas que no pueden sobrevivir sin un amo a quien servir. Porque si ese es el caso, no me importaría hacerte someterte a mi voluntad. Guren levantó una ceja. Ahora, no había duda de que hablaba muy en serio y la sonrisa en su rostro le puso la piel de gallina. Eso la hizo sospechar de sus intenciones. Orochimaru-sama tenía razón acerca de ti. Tienes algunas intenciones ocultas que Oja no conoce. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. Orochimaru-sama. ¿Aún lo respetas? Pero por lo que él me dijo, no pudo comunicarse con usted mientras estaba en la aldea. Lo que significa que alguien más se comunicó con usted. Alguien, pero no te equivoques, no tengo nada que ver con él. Simplemente estoy acostumbrado a llamarlo así, dijo Guren con severidad. ¿Pero cuáles son tus intenciones? ¿Quién sabe? Naruto hizo una pausa. Pero no tienes ningún interés en ser un esclavo de la Oja, ¿verdad? ¿Quieres tu libertad? Puedo dártela. ¿Cuándo ni siquiera eres libre? Veo cómo están las cosas en este pueblo. Naruto sonrió. Te hice una promesa antes y la cumplí. Estoy dispuesto a hacer otra y cumplirla. Te equivocas en algo. Todo en esta aldea es como es porque yo lo permito. Mi situación actual es una mezcla de una elección que he hecho y acontecimientos que están fuera de mi control, afirmó con firmeza antes de añadir. ¿Qué dices, Guren? ¿Estás dispuesto a aceptar la apuesta? No tienes nada que perder. Y no estoy tratando de ponerte a prueba. ¿Qué deseas a cambio? Naruto lo miró fijamente, sus ojos se volvieron carmesí, mientras comenzaba a filtrar un poco del chakra del Kyuubi. Tu alma. Todo lo que posees. ¿Qué? Ja 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 ja, Naruto se rió. No soy el diablo. Simplemente deseo que estés cerca de mí. Tu poder para ser preciso. Pero debes hacer algo por mí. ¿Qué? Ve a la torre del Okage y habla con el quinto Okage. Dile que estás dispuesto a unirte a la Hoja. Vamos a la guerra. Necesitan todo el poder que puedan conseguir. ¿Tengo que luchar por la Hoja? Sí, y debes hacerlo con todo lo que tienes. Genio. No era un título otorgado a Sasuke para inflar su orgullo. Se merecía todo lo que hay en la palabra. Sin embargo, eso lo volvió arrogante. A Danzo no le importaba la arrogancia ni el inflado orgullo de Uchiha. Agonizaba por la inestabilidad mental de Uchiha. La ira fue profunda. Lo hizo impredecible. Era peor ahora. Quizás su pérdida ante Naruto lo había devuelto al niño celoso que había sido antes de traicionar a la aldea para desfilar con ese maldito Orochimaru. Por ahora, la mera mención de Itachi lo inquietaba. Fue molesto. Semejante discapacidad mental era una molestia. Por otra parte, a Orochimaru le gustaban los crédulos. Danzo no necesitaba herramientas que expresaran pensamientos o mostraran emociones a este nivel. Era solo una carga que los cegaba de su verdadero objetivo. Proteger Konoha incluso a costa de sus vidas. La existencia de Itachi fue la raíz de todos los problemas. Sin embargo, fue el deseo ardiente lo que lo mantuvo adelante. Danzo se preguntó qué más haría Sasuke una vez que Itachi muriera. Por el bien de la hoja, al Uchiha se le debía dar otra misión, un propósito de vida, y no había nada mejor que una vida de ser un protector de Konoha. Pero Sasuke fue desleal. No expresó ningún pensamiento ni amor por Konoha. Danzo encontró disgusto en esta actitud. Para el joven Uchiha, era hambre de poder. Fácilmente lo hacía corruptible. Pensarías que es fácil de controlar, pero no. Sin embargo, era susceptible a la manipulación. Sin embargo, tratar de enseñarle lecciones sobre cómo proteger a Konoha parecía no ir a ninguna parte. La clave siempre fue Itachi. Realmente necesitaba asegurarse de que el Uchiha mayor estuviera muerto. A este paso, si Sasuke se entera de algo sobre la masacre de Uchiha, es probable que se vuelva contra Konoha. Lo cual no pudo suceder. Danzo no desperdiciaría sus esfuerzos. Incluso si me miras así, hasta que mate a mi hermano, no se hablará de volver a actuar como un shinobi de la hoja. Esas palabras, dichas con tanta frialdad, Danzo pensó que Sasuke realmente las creía. Pero tenía que haber una parte de Uchiha que fuera leal a Konoha. No siempre fue desleal. Fue la atracción del poder por parte de Orochimaru lo que cambió su corazón. Si el Sanin hubiera muerto hace mucho tiempo, no tendría este problema. Por otra parte, Sasuke no estaría en sus manos. La razón principal por la que dejaste la aldea fue porque querías ganar poder. Poder te lo daremos. Konoha puede hacerlo. Yo puedo hacerlo. Naruto se ha vuelto poderoso sin unirte a Orochimaru, incluso tú puedes volverte poderoso. A menos que estoy dispuesto a admitir que él es mejor shinobi que tú. Sasuke miró a Danzo con intenciones asesinas. ¿Mejor que él? La idea del crecimiento de Naruto lo enfureció hasta el punto de sentir que sus entrañas se retorcían. Odiaba que Naruto lo derrotara. En primer lugar, había sido llevado a manos de Orochimaru debido a los celos. Quería mejorar y descartar todas las relaciones y, sin embargo, aunque descartó todas las relaciones, aún era más débil. Naruto lo había derrotado. Ese idiota no es mejor shinobi que yo. La próxima vez que luchemos, no tendrá suerte. No tuvo nada que ver con la suerte. Naruto simplemente era mejor que tú. Incluso con Orochimaru, tus mejoras han sido bastante limitadas. Habría esperado que regresaras con el Mangekyo Sharingan activado, pero aún no lo has activado. Danzo conocía los requisitos para lograr esa hazaña, pero Orochimaru era una persona retorcida, podría haber manipulado a Sasuke para que el Mangekyo despertara. Sé lo que debe pasar para que el Mangekyo Sharingan despierte. Yo también, Danzo hizo una pausa, preguntándose cómo iba a hacer para cerrar esa brecha. Podría usar el ojo de Shisui para manipular a Sasuke y luego presentarle a un amigo. Con suficiente tiempo, podría darle a Sasuke la impresión de que tuvo a ese amigo toda su vida. Incluso podría hacer que Uchiha vierga al amigo como Naruto. El hecho de que no hubiera podido matar a Naruto entonces significaba que tal vez le importaba. En cualquier caso, ya he dicho que te enfrentarás a Itachi. Haremos todo lo posible para que esto suceda y asegurarnos de que vengues a tu clan. Sin embargo, debes recordar que también era tu objetivo restaurar tu clan y eso solo puede sucederá dentro de esta aldea, antes de eso, debes ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a Naruto y no solo eso, debemos navegar a través de esta guerra y espero que luches en la guerra por el bien de tu hogar. Iwagakure movimiento rápido. El cuarto Raikage no estaba bromeando, pero era de esperarse de ahí. El Raikage respetaba el poder. Para la guerra, el hombre no era un mal oponente. Sin siquiera previo aviso, sus fuerzas ya habían avanzado desde su aldea. Era una acción provocativa y no iba a simplemente sentarse y permitir que el hombre cubriera más terreno mientras él se masajeaba la espalda dolorida. No, tenía que actuar, no fuera a ser que se arrepintiera de haberse movido a la velocidad de una tortuga. Onoki miró el mapa, preguntándose cómo iba a ser esto. No sería diferente de otras guerras. Todos los demás eran enemigos. Y de nuevo, Suna estaría jugando al juego de molestar. Al menos, en esta ronda de guerra, la guerra reclamaría todos los derechos de fanfaronear como la aldea shinobi más poderosa. Esperaba ganarlo. Konoha llegó con sorpresas, pero la aldea ha perdido sus valiosos activos a lo largo de los años. Minato se había ido, quien fue la razón principal por la que terminaron su última guerra. Los Sanins, aunque todavía poderosos, ya no estaban en los años Prime. Tenía dos Hinchuriki, y Kumo también. Iba a utilizarlos con buenos resultados. Los Uchiha siempre fueron un problema en la guerra con su Genjutsu. Luchar contra uno siempre fue difícil, pero todo el clan fue aniquilado. ¿Cómo era posible que Konoha pretendiera ser la aldea más fuerte en este momento? El Sandaime Tsuchikage se volvió hacia Kurotsuchi y luego suspiró, solo pensando en lo que estaba pensando con la expresión de su rostro. Algo sobre su retiro a la vejez. Era el último de los viejos. El Sandaime Okage desapareció, era el único vivo que había estado involucrado en todas las guerras hasta la fecha. No había pensado que vería otro, pero este era el mundo shinobi, siempre iba a suceder. Era una simple cuestión de cuando ocurriría la inevitabilidad. Las fuerzas de Kumo ya están en movimiento. Te enviaré a ti también. Para actuar como disuasión de sus movimientos. No queremos que obtengan ventaja sobre un campo de batalla. Maldita sea, el Raikage es rápido. Realmente pensé que íbamos a dar el primer paso. No importa. En la guerra, si parpadeas, pierdes. Supongo que el Raikage está tratando de asegurar el paso de las grandes fuerzas ocupando la tierra del agua caliente. Es el único paso desde ellos para enfrentarnos, de lo contrario, tendrían que utilizar barcos. Hot Butter limita con el país del fuego. Konoha saldrá rápidamente de sus bloques para defender sus fronteras. Onoki sonrió. Estoy apostando a ello. Mientras los dos estén ocupados en ello, nos moveremos para ocupar la tierra de los cañones. Konoha, por supuesto, se moverá porque también comparte frontera con el país, y eso solo estirará sus fuerzas. Lo cual trabajará a nuestro favor. Si Kiri y Suna no se unen. Recibí una carta de respuesta del Raikage. Él disuadirá a Kiri y yo disuadiremos a Suna de entrar en la etapa de guerra. Esto funciona para Andos. Ninguna aldea es lo suficientemente fuerte como para aprovechar la situación. Así que no importa si no participes en la guerra, dijo Onoki. Debes actuar rápido antes de que Konoha se dé cuenta de esto. Si se enteran de esto, sin duda harán un movimiento para proteger a Takigakure. Tienen esa relación con ellos. ¿Qué pasa con los hongos como otro punto de ataque a Konoha? Usaremos eso, pero no abiertamente. Estoy tratando de evitar la tierra de las tormentas. Según sugiere Intel, a Megakure ha sido devastada por una guerra civil. No queremos nada de eso. Guren era un personaje interesante. ¿Elegante? Sí. Pero también era una mujer sádica que disfrutaba infligir dolor a los demás. No era su taza de té. No fue cruel. Pero para ella, sería impactante si fuera normal. Después de todo, ella había servido diligentemente a Orochimaru. No había nada normal en el mundo de los Shani. Cosas extrañas y singulares dictaron los acontecimientos que ocurrieron en muchas de sus madrigueras. Pero para ellos, era lo normal. A menos que estuvieras atado en una cama con Kabuto, dormitando en un par de líquidos mágicos dentro de ti. Ni por un segundo Naruto pensó que ella lo apuñalaría por la espalda. No, a menos que Orochimaru lograra encontrar una manera de torcer los marcos de su mente una vez más. Un escenario muy improbable, pero en este mundo Shinobi todo era posible. Especialmente con los Shani. ¿No estás en absoluto preocupado por él? Naruto le lanzó una mirada a Guren. Estaban sentados en la parte trasera de su casa. Yukimaru había sido inscrito en la academia Shinobi. Entonces, durante el día, no estaba cerca para amamantar a Guren. Quizás ella era más que una madre para él. Él sonrió. Ahora, simplemente lo estaban torciendo. ¿Orochimaru? Naruto parecía pensativo. No preocuparse sería imprudente. Él todavía es un Shinobi capaz y su acoso me molesta. Pero estás seguro de poder vencerlo. Ella entrecerró los ojos, preguntándose qué tan poderoso era el rubio. En sus enredos con estos días, él era mucho más abrumador que antes. Él no estaba peleando de la misma manera. Dijo que en la guerra, lanzar constantemente Jutsu conduce a un agotamiento que puede terminar en la muerte. Hablado como alguien que ha peleado una guerra antes. Pero no es así. Simplemente conocía el funcionamiento de un campo de batalla sediento. Por supuesto. Uno siempre tiene confianza. Bien. No te falta confianza, lo cual es bueno. Pero aún no me has dicho lo que quieres de mí y cómo será otorgarme la libertad. Ella estaba mirando, su tono severo. Él sonrió. De hecho, ella era una mujer asertiva, pero él no iba a dejar que se le escapara y terminara contando la verdad. Aunque no tenía mucha experiencia, no era demasiado aficionado como para resbalar fácilmente. ¿Te molesta tanto? Por supuesto que sí. Tengo que pensar en Yukimaru. No quiero hacer nada que pueda poner en peligro su vida. Estar aquí significa que estás a salvo. Pero también está al alcance de Konoha. No eres ingenuo al pensar que no te retendrán para pedir un rescate si es necesario. Básicamente, tu hijo es rehén aquí, para asegurar que no hagas nada malo contra la aldea, al menos. El menos. Guren frunció el ceño profundamente. Ella era consciente de esto. Básicamente, así era como funcionaban las aldeas. Su raro linaje también era muy atractivo. Esta sigue siendo tu aldea. ¿Dirías algo así sobre ella? Sin mencionar que pareces llevarte bien con el ocaje. No significa que no se deba decir la verdad. Ya conoces mi situación en esta aldea, y la tuya solo empeorará. ¿Qué sabes? Oh, nada. Pero las grandes naciones tienen líneas de sangre encubiertas. Ya debes haber sido contactado ahora que pasaste por los registros y evaluaciones Shinobi. El uchiha se ha perdido, no hay nada malo en tratar de encontrar un nuevo clan poderoso, incluso si tomará tiempo. Naruto sonrió, una sonrisa bastante torcida. Bueno, eres capaz de tener más de 10 hijos en tu vida. Guren lo miró con expresión de horror, pero él se rió. Estoy exagerando, dijo. ¿Pero? No hace mucho, te habían obligado. O si fuera un ocaje diferente. Este es demasiado amable. Ella nunca te obligaría a estar en una situación así, especialmente cuando es otra mujer. Entonces, incluso si otras personas intentan decir algo, no te pasará nada. Pero no importa mucho, estamos en guerra. La guerra significó que su tiempo en este pueblo fuera limitado. No tenía nada por qué tener pesadillas. No, a menos que alguien como Danzo decida jugar sus cartas y la secuestre. Sin embargo, Naruto no permitiría algo así. No cuando él tenía usos para ella. ¿No tendrías esos pensamientos sobre mí si no fuera por mi línea de sangre, no? Orochimaru solo estuvo interesado en mí por mi jutsu. Parece que quien me mira solo encuentra mi jutsu valioso. La amargura. Eso hizo que Naruto se detuviera para reflexionar por un momento. Lo mismo me pasa a mí. Ni siquiera te consideraría si no fuera por tus habilidades. ¿Pero qué hay de malo en eso? Tu jutsu no puede separarse de ti. Siempre es el paquete el que viene. Tu, se detuvo, soltando un largo aliento. Tenemos una visita. ¿Oms? Verás. Un minuto después, apareció Hiraiya, a través de la puerta trasera desde el interior de la casa. El Sanin miró entre ellos por un momento antes de apoyarse contra la pared, mirando a Naruto, mientras secretamente le daba un golpe. Deberías respetar las casas de otras personas, Hiraiya. Pondré una barrera antiteletransportación alrededor de mi casa. El Sanin cruzó las manos sobre el pecho. Si pudieras, ya lo habrías hecho. Me tienes ahí, algunos sellos son bastante complicados, admitió en voz baja. ¿Y por qué escucho risitas en el fondo de mi cabeza? Bueno, ¿estás haciendo algunos movimientos? Vi a la chica Yamanaka salir de este lugar, solo puede ser por una cosa. ¿Es ella tu amante también? ¿Qué? Guren miró fijamente a Naruto, antes de que su expresión se convirtiera en algo de disgusto. Al mirarlo, Naruto sonrió, pero rápidamente puso una mirada herida. ¿Quién no se sentiría ofendido cuando una mujer pone cara de disgusto cuando le acaban de decir que es su amante? Fue realmente un insulto para el orgullo. Nunca se había encontrado con esas miradas, al menos una vez que creció. Tuvo una buena cantidad de éxito con las mujeres. Pero, por supuesto, Hiraiya tenía más cosas que contar. Naruto rara vez se acercaba, solo lo hacía cuando era seguro. Era un poco conservador al respecto. Estoy ofendido, Guren. ¿Soy tan indigno de ser un compañero como para que pusieras esa mirada de disgusto? Pensé que nos llevábamos bastante bien. Dime, ¿qué me pasa? ¿Es mi apariencia? ¿Es que eres mayor? ¿Qué te hace ver tan disgustado? Guren parpadeó. Bueno, no era precisamente una mala persona. Ella simplemente no pensaba en esas cosas. ¿Por qué estaba siquiera pensando en esto? Al mirar la sonrisa de Naruto, ella le lanzó una mirada fulminante. Naruto levantó las manos, no seas tan rígido. Él dijo. Vamos a hablar de una sesión de sparring o hay algún otro asunto que te trajo aquí. ¿No puedo simplemente visitar a mi antiguo alumno? ¿Desde cuándo hacemos eso? Hiraiya suspiró. Entiendo que habrá una gran presión sobre ti en la guerra. Se espera que hagas cosas que solo un Hinchuriki puede hacer. Supongo que eso te supone una descarga injusta. Naruto negó con la cabeza. Estoy preparado para ello. No necesitas preocuparte como si fuera un niño. Tanto Kumo como Iwa tienen Hinchuriki y yo soy el único que está seguro para luchar contra ellos. Debemos conformarnos con lo que tenemos. Me uniré a ustedes si fuera posible, pero mi principal objetivo será cazar miembros de Akatsuki, dijo el Sanin con firmeza. Luego miró a Naruto. ¿Qué deseas, Naruto? Ya no tienes el deseo de ser Okage. Entonces, ¿qué deseas? Naruto cayó de rodillas, respirando con dificultad. La sensación de cansancio que se apoderó de él era bastante extraña. No estaba acostumbrado a estar agotado, al menos agotar su chakra. No desde que hizo un entrenamiento real. No estaba completamente exhausto pero, según sus estándares, aquel era un territorio inexplorado. El punto principal era drenar su chakra, para ver cómo reaccionarían las células una vez que no hubiera nada que las detuviera. Tsunade había dicho que existía la posibilidad de que las células intentaran apoderarse de su cuerpo si se debilitaba. Podía sentir la lucha en su brazo derecho, pero no lo suficiente como para perder el control. Probablemente perdería la mano si perdiera el control. Miró a Tsunade, que estaba mirando desde los lados con Shizune. Puedo sentir algo, pero no lo suficiente como para tomar el control. Aún así, la sensación es de picazón. Tenemos que hacer algunas mejoras. Pero supongo que esto funciona. Tú eres Uzumaki, así que existe esa compatibilidad. Es diferente con Hiraiya. El procedimiento ni siquiera era el mismo, explicó Tsunade. Ella sonrió, al menos esto era un progreso. Todavía quedaba mucho por hacer. Tenía mucha más información sobre lo que Orochimaru dejó atrás y algunos de los experimentos secretos de su predecesor. El objeto completo era Yamato pero se trataba de recrear todo ese trabajo. Ella no estaba en sintonía con eso como lo estaba Orochimaru. Pero el trabajo de Hiraiya fue perfecto. Por otra parte, nunca se trató de marcar la diferencia como ella intenta hacer con Naruto. No sería malo si pudiera terminar usando Mokuton. Aún no estamos cerca de manifestar Mokuton. Naruto negó con la cabeza. La curación también solo es aplicable en esta parte de mi cuerpo. El resto de mi cuerpo sana de manera diferente. No todo puede suceder de la noche a la mañana. Necesitamos más tiempo, dijo Tsunade. Continuaremos estudiándolo más. Pero puede que no tengamos tiempo. Al menos no hasta después de la guerra. Las cosas se están calentando ahora. Y en cualquier momento, es posible que te llamen a ir a la guerra. Supongo que debemos conformarnos con el tiempo que tenemos ahora. Naruto se puso de pie, caminando hacia los dos. Se detuvo frente a Shizune y luego sonrió. ¿Otra noche para beber? Te juro que esta vez pagaré. Espera, ¿ustedes dos salieron a beber? ¿No te acuerdas? La invité a salir en tu oficina. Pensé que estabas bromeando. Bueno, aparentemente no lo estaba. Tsunade negó con la cabeza. Ella no iba a preocuparse por esta pequeña cosa. Aún así, Shizune se dedicaba al trabajo. Ella siguió siguiéndola. Un asistente real. Pero Tsunade nunca había pensado realmente en su felicidad. Un lado egoísta de ella. Pero sin la mujer, ¿qué podría hacer ella? Hubo muchas cosas que afortunadamente no sucedieron gracias a ella. Todos merecían una oportunidad de ser felices. Pero claro, Shizune probablemente nunca aceptaría ser dada de baja del servicio. Naruto levantó su mano derecha y observó como el pie izquierdo de Ino se movía lentamente hacia su sien. Fue lento porque estaba acostumbrado a mejores shinobi que se movían con reflejos de relámpago. Agarró su pierna estirada alrededor del tobillo y luego la empujó hacia la derecha, de repente. Fue un movimiento rápido y contundente que la dejó desequilibrada. Naruto se agachó y rápidamente movió su pierna derecha. Golpeó a la rubia, levantando su pierna del suelo. Mientras ella la seguía hacia atrás, Naruto saltó hacia adelante, dando un paso gigante antes de golpear su estómago con la palma de su mano derecha. Ino escupió saliva mientras rápidamente se agarraba el estómago con dolor mientras caía hacia atrás. Golpeó el suelo con la espalda, pero Naruto no la atacó. Eso fue simplemente patético. Guren se burló, mirando desde debajo de un árbol, con las manos cruzadas sobre el pecho. Se suponía que Ino era una kunoichi. Sus habilidades de taijutsu estaban a la par de las de un genin. Carecía de fuerza física y era lenta. ¿De qué servía ella para un shinobi? En cualquier batalla real, si estuviera luchando sola, perdería incluso contra un genin que entendiera mejor el taijutsu. Su único jutsu era la técnica de su clan, que solo podía usarse si estaba peleando con alguien. Ino se levantó rápidamente, miró a Guren y luego se volvió hacia Naruto. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntarle. Ino no lo hizo. Algunos de nosotros no fuimos criados de una manera bárbara para vivir para matar gente por una persona retorcida que disfruta torturando a la gente por diversión. Esa no es una excusa para ser débil tal como eres. Crecer en la aldea más fuerte te hace tomarte la vida con calma. ¿Crees que la vida es simple? Pero no lo es. Probablemente te uniste a la academia shinobi porque pensabas que la vida era genial. Mocosos privilegiados. Nacer fuera de las cinco grandes naciones no fue más que un dolor. Cualquier cosa puede pasar. Estuviste expuesto a cualquier tipo de peligro. Guren lo sabría mejor. Ella había sido responsable de asaltar algunas aldeas y matar a todos los que estaban dentro. Para una gran aldea, ella no podría hacer eso. Ella moriría teniendo solo un shinobi herido. O tal vez dos. No me culpes por el lugar donde crecí. Ino resopló, cruzando las manos sobre el pecho. No me gusta. Naruto puso una expresión divertida en su rostro. El mundo shinobi no era justo de ninguna manera. Estaba seguro de que Guren no se arrepentía de las muchas vidas que había arruinado. Quizás se equivocó. De cualquier manera, hay personas fuera de las aldeas shinobi que estuvieron expuestas a muchos peligros. No había ninguna duda allí. Es bueno que hayas tenido un cambio de carrera. Sin tus compañeros, no hay nada que puedas hacer. No a menos que te enfrentes a un genio. No quiero ser cruel, pero esa es la verdad. Te falta físico. Fuerza e incluso en esta etapa, Sakura tenía más trucos bajo la manga que tú actualmente y era patética. Los equipos te dan una red de seguridad. En eso, siempre tendrás a alguien que cuide tu espalda, pero habrá momentos. Estarás solo. Tienes que ocuparte de eso, suspiró Naruto, sacudiendo la cabeza. Estoy ofendido. Como deberías ser. No tienes ningún plan cuando atacas. Aprendí algo valioso cuando entrenaba con Gai. Dijo que en Taijutsu, siempre debes luchar al menos cinco pasos por delante. Eso significa que cuando lanzas un puñetazo, tus próximos pasos debo estar en espera. Con esto quiero decir, cuando lanzas un golpe, predice cómo reaccionará tu oponente. Naruto explicó en un tono ligero. Te veré, Guren. Vamos a almorzar. Hino se volvió hacia Guren, sacó la lengua y luego se volvió hacia Naruto. Eso fue bastante infantil, Hino se encogió de hombros. No me gusta, dijo, mirándolo por el rabillo del ojo. ¿Qué es ella para ti? No estás jugando con ella, ¿verdad? Ahora, ¿qué te hace pensar eso? No eres exactamente el tipo de persona que mantiene sus manos quietas. Aunque no es tan hermosa como yo, ella es una mujer. Los celos pueden ser un demonio desagradable, Hino. He tratado con ese demonio antes. ¿Sabes cuánto odiaba el hecho de que Sakura estuviera más cerca de Sasuke que yo? Eran compañeros de equipo, y ella pasó días con él mientras yo no podía lograr que me mirara. Chicas fanáticas. Hino sonrió, un poco triste. Se trata de ser un niño. Y actuar como si hubieras sido hipnotizado. No puedes agregar nada, dijo Hino, empujándolo por encima del hombro. En ese entonces estaba un poco desesperado. Pero al menos he crecido. Evidentemente, Naruto miró hacia adelante. ¿Dónde vamos a comer? ¿Está bien ir así después del entrenamiento? Algunas cosas nunca cambian. Naruto suspiró. ¿Qué quieres comer? La última vez que dije ramen, te quejaste diciendo que no sabía cómo tratar a una chica. Me equivoqué, admitió Hino. Simplemente te gusta mucho el ramen. Cuando llega el hambre, lo primero que piensas es ramen. No es que lo como todos los días. Podemos ir allí. Oh Dios, Hino. Te estás volviendo atractiva, mucho más, Hino miró la mano que venía hacia ella. Ella lo abofeteó. Mantén tus manos quietas, hizo una pausa, sonriendo. ¿Quién hubiera imaginado que las cosas llegarían a esto? Era extraño caminar con Naruto ya que la gente siempre estaba mirando por las calles. Hubo varias razones. Todos ellos, cuanto menos, interesantes. ¿No vas a aprovechar las cosas y convertirte en el príncipe de Konoha como lo fue Sasuke? Naruto resopló. Bueno, lo trataste como tal. El último Uchiha, se rió. Pero no. Siempre he sido Uzumaki Naruto, y eso no cambiará. ¿Por qué sientes que estás negando tu herencia? Independientemente de si te gusta o no, el nombre Namikaze es tuyo. ¿Quieres que tus hijos crezcan sin el legado de su abuelo? Naruto miró a Hino con una ceja levantada. ¿Niños? ¿No sois un poco jóvenes para pensar en esas cosas? Hino se encogió de hombros. Siempre he sido una defensora de lo suficientemente mayor para matar, lo suficientemente mayor para beber, dijo. Estamos llegando a ese punto. Hace tres años que estaremos pensando en casarnos y cosas por el estilo. Ya sabes, todos soñamos con formar nuestra propia familia. En tu caso, ¿no se trata solo de conseguir al hombre de tus sueños? El caballero perfecto. Hino sonrió. No existe tal cosa. Lo perfecto no existe en este mundo. ¿Piensas en ese tipo de futuro? Ya sabes, casarse y todo eso. Naruto miró hacia el cielo despejado. ¿Él hizo? No. Nunca pensó en eso porque su futuro inmediato no giraba en torno a eso. Había cosas que necesitaba hacer, y formar una familia solo sería un obstáculo. Quizás fue lo mismo con todos los shinobi que no tienen familia. Pero para hacer eso no era necesario sentar cabeza. Supongo que me gustaría que mis hijos llevaran ambos nombres, dijo repentinamente Naruto, pensativo. Pero eso es para el futuro. Por ahora, hay muchas cosas por hacer. Te harás viejo pensando eso y te llevarán a la gente. Naruto la miró. ¿Como usted? Hino se encogió de hombros. Solo estoy diciendo que empieces a planificar para ese futuro. No quieres simplemente conformarte con algo menos. Solo porque vayamos a la guerra no significa que los planes deban terminar ahí. Tener algo a que prestar atención no significa que los planes deban terminar ahí. Darte más razones para sobrevivir, ¿no? Tal vez, pero la razón a veces no es más que desesperación. Debes saberlo y tener esto en mente, es posible que no regreses una vez que salgas de esta aldea para ir a la guerra. Eso es un poco sombrío y deprimente, Naruto negó con la cabeza. Cuando estás seguro de que sobrevivirás y cuando sabes que es posible que no mueras, son mentalidades diferentes. Cuando piensas que cualquier cosa puede pasar, siempre eres cauteloso, en guardia ante cualquier cosa que proteja tu vida. No tendrá la arrogancia pero estará a salvo. Hino lo miró, con una mirada pensativa en su rostro. Espero que ambos sobrevivamos. Si tuviera la opción, no elegiría ir, dijo en un tono tranquilo. He visto algunos recuerdos sobre la guerra que hacen que sea desagradable pensar en ello. Pero debes irte, porque eres una kunoichi de las hojas ocultas. Honin estaba acampado en lo alto de la torre de Lokage. Su presencia combinada crea un letal letargo que asustaría a cualquier shinobi. Esto era lo mejor que Leaz tenía para ofrecer. Un espectáculo digno de contemplar. Naruto podía entender por qué la hoja era la más fuerte. En otros pueblos, podría señalar solo a uno de los más fuertes del pueblo. Con Suna, habían sido simplemente Yondaime, Kazekage y Baki, sin contar a los hijos de Rasa. Y ahora, eran simplemente Gaara y sus hermanos los que eran lo mejor que Suna tenía para ofrecer. Naruto solo podía imaginar cómo habría sido para cualquier aldea luchar contra Konoha en la guerra. ¿Cómo te enfrentas a un ejército de malditos usuarios de Sharingan? No había ningún jutsu que usarías y que ellos no usarían. Demonios, pondrían a todos en un genjutsu y luego harían que alguien masacrara al aturdido shinobi. No había ningún Uchiha, simplemente un Honin normal. Pero una llamada a los shinobi superiores significaba que la guerra estaba a sus puertas y ahora tenían que irse hacia la guerra. Las sangrientas batallas que no hicieron más que alimentar de sangre al planeta. Bueno, al menos la naturaleza se daría un festín con la carne para nutrir sus raíces. Naruto se detuvo junto a Nejiha sintió con la cabeza al Honin. ¿Llamadas de guerra? Nejiha sintió. ¿Crees que estaremos en el mismo grupo? ¿No debería ser la mejor opción mantenernos separados? Funciona de cualquier manera. Creo que cuando nos enviaron a esa misión donde nos encontramos con los shinobi de Iwa, el Godaime simplemente estaba probando nuestro trabajo en equipo. Pones a tus equipos efectivos contra grandes números para causar grandes daños. También debilita la moral del otro lado, explicó Naruto a la ligera, mirando al frente. Tsunade y Shikaku aparecieron en escena. El Nara era el comandante Honin. Su presencia simplemente indicaba cuán serio era el problema. El Honin se arrodilló una vez que los líderes llegaron al lugar. Shikaku miró a su alrededor y luego habló. Recibimos un informe de que tanto Iwa como Kumo ya deben tomar posiciones de batalla. Nuestra principal preocupación en este momento es Kumo, que ya pasó a la tierra del agua caliente. Dicho país limita con nosotros. El señor del fuego ha sido firme al asegurar que la guerra no ocurra en las fronteras de su país y que cualquiera que intente ingresar al país debe ser repelido. Ahora, no podemos tener a Kumo acampando en nuestras fronteras. Si lo hacen, les permitiremos que nos hagan retroceder. Iwa está tratando de atacar los camiones y su aldea Shinobi, Takigakure. Taki no tiene poder para defenderse y nosotros tenemos el deber de hacerlo. Hay razones para creer que Iwa no solo quiere usar el país como campo de batalla, pero es posible que al final de la guerra intenten imponerse en la nación. Si eso sucede, los tendremos mirándonos fijamente desde nuestras fronteras. Lo cual no podemos tolerar. También debemos repelerlos. Esto significa que lucharemos en dos frentes principales. Saldrán dos equipos. El equipo que se dirige a los cañones se enfrentará inmediatamente y se asegurará de que Iwa no tenga éxito. Este equipo tiene que partir tarde en la noche para atrapar a Iwa antes de que lo alcance. Taki. Sin embargo, no debes atacar si hay un Hinchuriki en el campo de batalla. Hemos ideado una estrategia para manejarlos. El equipo que guarda las fronteras con agua caliente se enfrentará solo si Kumo intenta ingresar al país del fuego o si dar el primer paso. Entonces, a nadie realmente le importaban las naciones más pequeñas. A veces era comprensible por qué las naciones más pequeñas odiaban a los cinco grandes. Cuando llegó la guerra, ellos fueron los que sufrieron. Aquí a nadie le importaba el sufrimiento de la gente en los pueblos pequeños. Se trataba de proteger los intereses de Eden Leav. Por otra parte, no había nada gratis en este mundo. Tsunade se hizo cargo. Hemos recibido un informe de que algunos shinobi aparentemente de Iwagakure intentaron asesinar al kazecaje. No sabemos si realmente están bajo las órdenes del tsuchikaje, pero estamos trabajando para averiguarlo. En cualquier caso, Tsunade estará acampada afuera. A través de sus fronteras y listo para entrar en la guerra si es necesario. También he hablado con Kiri, sus Hinchuriki y 500 shinobi estarán listos para ayudarnos en la batalla. Tsunade declaró en un tono firme. Vas a salir a luchar por esta aldea. Por nuestro futuro. El futuro de todos los que están dentro. No podemos perder. Debemos ganar. Haz lo mejor que puedas para completar tus tareas. Pero asegúrate de no abandonar a tus colegas. Detrás. Nunca debemos descartar a los compañeros shinobi de la hoja. Si tu compañero de equipo está herido, llévalo a un lugar seguro. Tienes al mejor médico ninja del mundo shinobi. Los sanaremos. Como te dividirán, se te informará mañana por la mañana antes que tú. Despedido. Naruto se quedó atrás. Una vez que todos se fueron, se acercó tanto a Shikaku como a Tsunade. La godai me tenía una mirada bastante firme. Él reflejó esto perfectamente. Le he contado a Shikaku tu secreto porque vamos a usar ese poder en la guerra. Y no se convertirá en un secreto una vez que empieces a usarlo. Hiraiya es el siguiente, pero es preferible que se lo cuentes tú mismo. Naruto no había planeado usar el sanbi en la guerra transformándose, pero como Tsunade lo decía, no había forma de evitarlo. De todos modos, no fue un gran problema. Iba a desaparecer después. Se lo diré antes de que termine el día. ¿Todavía está por aquí, no? Sí. Solo se irá esta noche, Tsunade miró a Shikaku, quien se aclaró la garganta antes de hablar. ¿Cuántos clones puedes crear sin agotarte? Nunca me he cansado de crear clones. Shikaku negó con la cabeza. Fue simplemente ridículo. Ni siquiera se recomendó que alguien con un rango inferior al de Honin usara el Jutsu. Incluso algunos Honin ni siquiera pudieron crear más de dos Kagebun sin permanecer perfectamente bien. La brecha en las reservas de chakra era realmente envidiosa. Pero estaba agradecido de que alguien así estuviera de su lado. Cuando aún eras un niño, podías crear más de mil. Ni siquiera un Honin podía crear tanto sin sufrir los efectos secundarios de la extracción de chakra. Todavía puedo crear miles y darles suficiente chakra sin problema. Naruto miró a Shikaku. ¿Estás planeando convertirme en un ejército de un solo hombre? Bueno, si tus clones pueden usar el modo sabio, serían rivales para cualquier Honin. ¿También tienen acceso al poder de los Bijurus dentro de ti? Naruto sonrió. Shikaku era un oponente verdaderamente peligroso. Sí. Después de todo, estoy vinculado a todos mis clones. Bien. Necesitaremos alrededor de 100. Los necesitamos para extender los campos de batalla para cuidar a los heridos y manejar algunas misiones más suicidas. También puedo usar un jutsu de transformación. Es bastante efectivo en el sentido de que no es una ilusión sino una transformación real que no se puede ver. Solo digamos, por ejemplo, que tienes miles de ellos, pasando por la lluvia, corriendo hacia Iwa e Iwa recibe un viento de esto. ¿Qué hacen? Sin duda tienen que correr hacia allí para tratar de defenderse. Eso es algo en lo que podemos trabajar. Tsunade-sama le dará más detalles mañana una vez que hayamos terminado de discutir las cosas. Por supuesto. Naruto desapareció entre ráfagas de viento. Shikaku se volvió hacia el Godaime Okage. Es posible que realmente sea nuestro mayor activo en la guerra. Pero esto significa que no es más que un arma, ¿te parece bien? Es razonable suponer que Minato solo selló el Kyuubi dentro de Naruto usando este sello específico porque previó que el poder sería necesario en el futuro. Incluso se creó una clave, en caso de que Naruto tuviera que aprender a usar el poder. Ese es el deseo del Yondaime Okage, y el propio Naruto no tiene ningún problema con ello. Solo podemos esperar que sobreviva con su salud mental intacta. Caminando por los pasillos oscuros del escondite de Root, Naruto sintió como si llevara algo bastante oscuro dentro de él. En este lugar siempre se tramaban cosas siniestras. Sin lugar a dudas, aquí se practicaban muchas artes oscuras que pueden incluso haber incitado guerras en el pasado. Incluso ahora, no le sorprendería que Danzo ya hubiera avivado las llamas de la guerra para adaptarlo a su agenda. El hombre era casi un fanático de su amor por Konoha. Quizás decir casi fue quedarse corto. De todos modos, el amor de Danzo por Konoha era obsesivo y un poco egoísta. No se puede descartar el egoísmo dentro de sus ideales. El hombre sí creía que solo él podía hacerlo. Si hubiera sido él quien capturó a los Bijus, no se los habría dado a los demás, aunque fuera por un precio. Se los habría quedado para él y habría mantenido a los demás pueblos bajo su capricho, como medidas de control. Suna ni siquiera tendría su libertad. Se habría convertido en una colonia de la hoja. Ese era el mundo de Danzo. O estabas bajo él o contra él. Con él no había término medio. Esas conexiones eran temporales y podían quemarse en cualquier segundo. Se detuvo en una gran sala, Sasuke estaba ocupado entrenando. El Uchiha parecía estar ocupado en el trabajo. Entrenando duro para poder estar listo para su pelea con Itachi. Era casi triste, pero ¿qué podía hacer alguien al respecto? Cuando el Uchiha lo notó, se detuvo y luego se volvió hacia él. ¿Has venido a enfrentarme? Naruto levantó ambas manos. Creo que lo evitaré. No te gusta la competencia. Una vez que nos metimos en una batalla después de que te pusiste celoso porque yo había logrado derrotar a Gaara mientras que tú no. Tuvimos que terminar separados porque alguien es un idiota celoso. Dijo, en un tono casual, con los ojos completamente fijos en Sasuke. Sasuke lo fulminó con la mirada, simplemente recordando ese momento. Había pensado que había mejorado mucho, pero Naruto lo había hecho mejor. Era un idiota y, aún así, logró desafiarlo. Había sido algo constante. No importa lo que hiciera, Naruto siempre encontraría una manera de mejorarlo. Si no quieres pelear, dilo. Por supuesto, puede ser que tengas miedo. Siempre has sido una gallina. En ese momento se había congelado y casi se cagó en los pantalones cuando se encontraron con esos hermanos. Naruto se rió al pensar en eso. Bueno, fue mucho mejor que cagarte mientras pensabas en suicidarte en la cara de Orochimaru. Eso fue sinceramente patético, Sasuke. El poderoso Uchiha, orgulloso, estaba pensando en cortarse la garganta, debido a una pequeña intención asesina. Naruto estaba tratando de cabrearlo, pero hay que reconocer que ese no había sido su mejor momento. Era humillante siquiera pensar en ello. Aún así, ¿cómo se siente? Te fuiste de esta aldea en parte, debido a mi crecimiento para ir a entrenar con Orochimaru. Y sin embargo, aquí estás. Por cierto, casi mato a tu maestro. El Sharingan lo mira asesinamente. Naruto podía sentir un poco de intención asesina. Debes crecer, principito de Konoha, dijo Naruto en tono severo. Nadie te dará cosas gratis porque eres el último Uchiha. Tal vez si no hubieras sido un imbécil odioso, podrías haber ido a entrenar conmigo y habrías regresado mucho más fuerte. Hizo una pausa, divertido de que Sasuke fuera solo una un centímetro de abalanzarse sobre él. Tengo un mensaje de Itachi. ¿Dónde lo conociste? ¿Estaba aquí en este pueblo? Sí, tal vez, nunca lo puedo decir realmente. Siempre es Genjutsu con él. Naruto se encogió de hombros. Pero dijo que algún día vendría a verte. Para enfrentarte. Creo que como está casi ciego debido al uso excesivo del Mangekyo Sharingan, quiere que tus ojos alcancen el Mangekyo Sharingan eterno. ¿Cómo sabes eso? Naruto sonrió. Tengo mis maneras, dijo. Prepárate. No querrás terminar perdiendo contra un ciego. Dicho esto, se alejó del Uchiha y se alejó. Puedo ver que tienes la guardia alta. No soy tan cobarde como para apuñalarte por la espalda de esa manera. Bueno, realmente no puedes confiar plenamente en las personas que han pasado demasiado tiempo en un nido de serpientes. Pero es bueno que no te hayas convertido en una. ¿Danzo siquiera sabe sobre esto? Bueno, él puede averiguarlo. Pero no me molestaré en informarle. Naruto salió de la habitación y apareció en el pasillo oscuro. Encontró a Danzo esperándolo junto con sus dos guardias. Una mirada bastante aguda en su rostro. Ah, cierto, cada vez que Saido traía aquí siempre era un secreto, pero esta vez había venido solo. Él sonrió. Danzo, saludó. Estaba entregándole un mensaje a Sasuke de parte de Itachi. ¿Estás en contacto con Itachi? Sí. Parece estar muy familiarizado contigo y con tu forma de trabajar. Por supuesto, nunca es comunicativo sobre los detalles de la relación. Naruto hizo una pausa, mirándolo fijamente, pero luego se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, debería irme. Debo encontrarme con alguien más porque mañana saldré a la batalla. ¿Cómo encontraste la entrada a este lugar? ¿Cómo ni siquiera pusiste las alarmas? Mis técnicas de sigilo han mejorado. Y es posible que el Okage me lo haya dicho. En retrospectiva, deberías haber sabido que ella me lo diría, hizo una pausa, parpadeando. Ah, lo olvidé, ella no comprende completamente nuestra relación, pero sí lo sabe. ¿Por qué nos reunimos aquí? Preguntó Jiraiya mientras entraba al vacío templo de la máscara de Uzumaki. Naruto estaba sentado en el suelo de madera en postura meditativa. ¿Estás saliendo del pueblo, no? Tengo que investigar un poco sobre los otros miembros de Akatsuki. Me han informado sobre sus extraños movimientos. Quiero poder manejarlos si es posible. Estoy seguro de que si son solo shinobi de rango S, debería poder manejarlos incluso si estoy solo, dijo Jiraiya con confianza. Bueno, tu brutal derrota en manos del dios de Ame, debe haberte enseñado algunas lecciones valiosas. Naruto miró fijamente el espacio vacío y luego añadió. Sin duda, yo mismo aprenderé muchas cosas en esta guerra. Creo que simplemente lo estás agregando para herir mi orgullo por haber perdido. Tal vez, pero no quiero que olvides que si no hubiera sido por los Toads, te habrían matado. Debes saber que no eres invencible. Teme a la muerte, Sensei. Sé cómo tener cuidado. Debería decirte que, el Sanin hizo una pausa, mirando alrededor del lugar. ¿Qué pasó con las máscaras? Los tomé. Propiedad de mi clan. Al menos, lo único valioso que sé sobre mi madre. Cualquier otra cosa perteneciente a los Uzumaki fue saqueada por otras aldeas, miró Naruto, con una máscara inexpresiva en su rostro. Dentro de mí, no solo tengo al Kyuubi sino también las tres colas. Básicamente, hay dos bijus dentro de mí. Jiraiya se quedó mirando, sin palabras por unos momentos. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Ocurrió mientras estaba sin consciente. ¿Cómo puedes siquiera sostener dos de ellos? Mi sistema de chakras está lo suficientemente desarrollado para manejarlo. En realidad, todo depende del sello. Mi sello actual falta un poco, pero estoy aprendiendo cosas nuevas de los pergaminos de mi madre. Hubo información valiosa en la casa que quedó atrás. Mito, la esposa del Shodai, también tenía un arsenal de pergamino sobre Fuinjutsu. Su genio era otra cosa. No preguntaré por qué, Jiraiya cerró los ojos. Pero ten cuidado, Naruto. Una vez que las otras aldeas sepan sobre esto, te convertirás en un objetivo. Sé que sé. Era de noche, Naruto podía sentir la tensión dentro de la atmósfera. La noticia de la guerra ya se había extendido por todo el pueblo. Pero para los civiles, no había mucha preocupación. Probablemente los despedirían mañana, deseándoles suerte, pero continuarían viviendo, siendo custodiados por los Anbu mientras peleaban una guerra que ni siquiera tenía sentido. Por otra parte, la historia ha demostrado que basta con mirar a alguien de manera incorrecta para provocar una guerra. Naruto se acomodó en las sombras, asegurándose de que nadie lo siguiera. Ya había activado el modo sabio, solo para estar seguro. No quería que sucediera nada que no le gustara. Dime, ¿qué está pasando? Dijo, aparentemente a nadie dentro de las sombras. Shin no salió de las sombras mientras respondía. Hice lo correcto al regresar cuando Kumo comenzó a hacer movimientos. Están tratando de disuadir a Kiri para asegurarse de que no se involucre. Lo más probable es que sea una amenaza de invasión. Pero eso no será fácil de lograr. Kiri está en la tierra del agua. Necesitarían barcos para llegar allí, y cualquier persona racional sabría que la niebla tendría ventaja. Entonces, supongamos que es una opción barata. Es una amenaza, pero enviar gente a hacer daño en secreto no está fuera de discusión, solo para inquietar, dijo Naruto pensativo. En efecto. Ve a la vital del fuego. Comienza a hacer los preparativos. Una vez que hayamos terminado, debemos estar listos para tomar el control. Enviaré un clon una vez que hayas dado la señal. ¿Un clon para la purga? Sí, el control solo es posible cuando no hay nadie lo suficientemente poderoso como para cuestionar las cosas. Como tal, necesitas estabilizar el barco y reunir toda la información que puedas. Por supuesto. Enviaré un mensaje. Que tu nombre sea temido después de la guerra, Naruto no respondió, pero colocó sus manos dentro de sus bolsillos, asegurándose de que no hubiera nadie cerca antes de dirigirse a las calles, con el modo sabio desactivado. Ahora ya no importaba. Había cumplido su cometido. Tomar un poco de aire fresco no era pecado, a pesar de que había toque de queda. No era como si alguien fuera a preguntarle por qué caminaba de noche. Los juegos de guerra estaban a punto de comenzar. No, ya habían comenzado. No había tanta emoción por una primera misión o por finalmente hacer una misión de rango S. Esto fue la guerra. Alguien tenía que morir. Alguien moriría. Eras tú o el enemigo. Había oído el dicho no hay bondad en la guerra. Quizás eso fue simplemente para advertir a la gente que no dejes a tu enemigo con la espalda abierta porque te apuñalarán. La gente buena ha muerto de esa manera. Muestras misericordia con la gente, pero en el momento en que bajas la guardia, te apuñalan por la espalda un kuna y sumergido en veneno. El veneno letal corre salvajemente dentro y cuando te das la vuelta para enfrentarlos, estarás todo blanco, escuchando susurros de muerte. Naruto no le iba a dar a nadie esa oportunidad. No sería propio de él, pero fuiste a la guerra dispuesto a matar. La protección de lo que valorabas en el mundo shinobi significaba la muerte para otro. Después de todo, fueron otros shinobi quienes principalmente te amenazaron. ¿Estás listo para esto? Tsunade preguntó con preocupación. Naruto asintió. No diría una madre. Pero a pesar de que él la ha visto desnuda, ella todavía intenta ser su madre. Él sonrió. Tener gente que se preocupara por ti no estaba mal. Fue un poco triste que ella se destrozara después de que él desapareciera. Pero esa era una parte que tenía que ocurrir. Por su propio futuro y el de este mundo shinobi. Sí, como cualquiera puede estar a favor de la guerra. Tsunade asintió. No te esfuerces demasiado. Una vez que sepan tu secreto, te atacarán sin piedad. Debes tener cuidado en todo momento, dijo. Te llamé porque he decidido que Danzo no puede vivir más allá de la guerra. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. Estaba seguro de que no tenía nada que ver con las acciones del hombre últimamente. Se trataba simplemente de quitar una mancha en los ojos de la hoja. Ya veo, ¿hago un papel? Sí. Sacando a Sasuke del camino. Miambu se encargará de todo. La guerra será una excusa perfecta para cuidar de él sin generar preguntas. Cuando estemos listos, te lo haré saber. Por ahora, ha sobrevivido. Su utilidad. Palabras bastante extrañas provenientes de Tsunade. Pero él podía entender. Ella sí pensó que él había desempeñado un papel en algunas actividades que se habían desarrollado hasta el momento. Probablemente pensó que él tenía algo que ver con el atentado contra la vida de Gaara. Sus palabras y la realidad no coincidían. Pero esas eran las decisiones que uno tenía que tomar como Kage. Jugaste a ser dios. Decidió quién vivió o murió. Hablaron más sobre el tema antes de que Neji entrara a la oficina. El Yuga no se sentó sino que permaneció de pie. Neji, vas a codirigir esta misión junto con Naruto. Habrá 500 hombres que se moverán detrás de ti. Pero ustedes dos, más Guren, cargarán hacia adelante. Irás al sonido. Kumo está haciendo una avance allí. Involúcrelos para detener sus movimientos. Sus refuerzos vendrán con Hinata, pero esperarán órdenes para unirse mientras acampan. 500 hombres adicionales estarán en espera si es necesario. Se establecerá un campamento médico detrás. Esperamos que esta noche el campamento estará terminado. Tendremos un centro de comando, donde estaré estacionado para transmitir toda la información. Kakashi ya se fue al lado de Iwa y Sakura cubrirá todas las necesidades médicas mientras esté allí, explicó Tsunade. ¿Alguna pregunta? Ninguno. Vete ahora. Otros te seguirán. Samui miró a Karui por un momento y luego miró hacia adelante. Detrás de ella, Daru y C se movían lentamente, con más Shinobi acampando dentro del sonido. Preparativos para la ofensiva tanto para el País del Fuego como para las fuerzas de Iwa. Es probable que también se produzca otro campo de batalla en este país. Pero ella estaba preocupada por Karui. No se había recuperado del todo de la muerte de Onoi. Más que nada, esperaba enfrentarse a Naruto una vez más, solo para vengarse. Pero Samui sintió que eso estaba fuera de su alcance. Las fuerzas de Konoha están en movimiento, anunció C tenía que suceder, Daru y puso una mirada pensativa antes de soltar un breve suspiro. Va a ser agitado. Debería haber estado al lado del Raikage, pero esto era la guerra. Había que librar más batallas y se necesitaba todo el poder en el frente. Debemos prepararnos para enfrentarnos. Estoy seguro de que no se limitarán a observarnos hasta que hagamos un movimiento. ¿Trampas? Sí, efectivo. Tenemos la ventaja en el campo de batalla porque hemos elegido el campo. El pueblo estaba muy atrás y se dirigían hacia la masacre. A veces, la guerra era así. Kakashi no había pensado que pelearía otra guerra, no tan pronto. Han pasado años, pero pensó que ha habido paz. Un mundo tan ideal realmente nunca podría existir en un mundo lleno de gente que no veía nada malo en invadir otra aldea por el bien de su propia aldea, o para asegurar algunos intereses. Miró hacia atrás, corriendo por el suelo. Gai estaba en otro equipo, pero todos se dirigían al mismo destino. Sai, llamó el Honin. Kakashi-sensei. Invoca un pájaro y muévete aéreamente para ver lo que tenemos delante. No queremos ver sorpresas en el camino. Hola. El antiguo shinobi derrota sintió y luego se detuvo para hacer lo que se esperaba de él. ¿Crees que nos encontraremos con algún shinobi de Iwa? Es una posibilidad. No hemos tenido ningún intel que sugiera lo contrario, pero siempre debemos ser cautelosos. No siempre vas a encontrar todo. Habrá sorpresas. Esto fue la guerra. Los shinobi de Iwa Okumo ya podrían haber planeado algo para darles la bienvenida a la guerra, solo para perturbarlos o incluso detener sus movimientos. Habrían sabido que no se limitarían a sentarse y verlos invadir Takigakure. Kakashi-sensei, Sakura llamó a su sensei. ¿Por qué Iwa intentaría siquiera apoderarse de Taki? No están peleando la guerra. A veces, las cosas que ocurrieron en la guerra no tenían por qué tener sentido. A menudo, algunas decisiones eran simplemente irracionales pero se pasaban por alto simplemente porque era una guerra. Pero Iwa Gakure siempre ha sido un tipo especial de aldea, al igual que Kumogakure era conocido por ser agresivo. Aunque Konoha parecía ser un ángel, Kakashi sabía que la aldea era un maestro de las artes oscuras. Simplemente nunca fue abierto sobre ellos. A lo largo de la historia, Iwa siempre ha visto otras aldeas pequeñas como métodos de expansión. Además, cuando las naciones grandes luchan, son las más pequeñas las que sufren enormemente. ¿Su misión era simplemente defender a Taki? No, no fue tan simple. El señor feudal de la tierra de los cañones probablemente se vería obligado a pagar el precio de la guerra por parte de la nación del fuego después de la guerra, a pesar de que fueron ellos los que sufrieron fuertes golpes. Esto es guerra, solo debes saber que eso lo significa todo. Siempre hay una batalla de supremacía. Quien gane, dictará la política hasta la próxima, sonrió el Honi. Quizás no debería decir algo así. Solo concéntrese en la tarea que tenemos entre manos. Nuestro papel es importante y tenemos que tener éxito. Pero peligroso. Iwa podría enviar un Hinchuriki al frente. Una transformación en Bijou no haría más que causar estragos. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.